hola qué tal los saludos amigos del mundo tatakai y estamos muy contentos de compartirles esta rifa que es simplemente para ustedes hola amigos qué tal yo te invito a que te ganes esta máscara del tigre blanco máscara sagrada con los amigos de tatakai si estás en la ciudad de mexico yo te lo entregaré personalmente si estás fuera se te enviará por medio de mensajería y un vídeo recuérdalo con los amigos de tatakai llévate esta máscara como ya lo escucharon tendrán la oportunidad de ganarse una máscara original de nada más ni nada menos que el tigre blanco máscara sagrada y lo más importante de todos es que es completamente gratis para participar lo único que tienen que hacer es primero suscribirse a este canal de youtube del mundo tatakai segundo poner en los comentarios su email porque obviamente lo vamos a sortear con los comentarios de este vídeo este será ese será su ticket para entrar a la rifa un comentario en este vídeo como lo decimos primero se suscriben al canal dejan un comentario con su email diciendo por qué ustedes quieren la máscara de máscara sagrada tercero van a obviamente agregarnos en instagram a de mundo tatakai cuarto agregarnos en facebook de la página oficial de mundo tatakai cuatro puntos facilitos para que nos sigan en las páginas porque vamos a estar dando más noticias y por supuesto vamos a hacer más rifas para ustedes es la forma de agradecerles que nos estén escuchando en el podcast y ahora que ya estamos en youtube que estén escuchando los episodios en youtube como ya lo saben tenemos 50 episodios hasta hoy y vamos ya casi en noviembre a hacer nuestro primer aniversario que vendrán muchas sorpresas muy grandes así que recuerden lo quieren ganarse esta máscara de máscara sagrada solamente tienen que suscribirse al canal dejar un comentario con su email para contacto y el 2 de noviembre que es el aniversario de el podcast el 2 de noviembre vamos a sortear los comentarios y de ahí vamos a sacar el ganador como ya lo dijo máscara sagrada si está en la ciudad de méxico él personalmente le va a entregar la máscara así que es una muy buena oportunidad obviamente si están fuera de la ciudad de méxico o en eeuu se les enviará su máscara y también se les enviará un vídeo de saludo así que recuerden lo solamente primero tienen que suscribirse al canal segundo dejar un comentario con su email y por qué quieren la máscara de máscara sagrada tercero seguirnos en instagram cuarto seguirnos en facebook con eso ya están participando así que pues compartan este vídeo y no olviden dejar su email para poderlos contactar la forma que vamos a sortear es vamos a usar una aplicación se va a hacer en vivo y vamos a sortear los comentarios así que en el comentario saldrá tu comentario y ese será el ganador y esto lo hacemos para agradecerles a ustedes el apoyo que nos han dado ya casi por un año así que estamos muy contentos por eso y esta máscara es para ustedes así que saludos para todos suerte para todos y larga vida para la lucha libre mexicana saludos